Nosotros vamos a hacer nuestro propio destino. Es un olor interesante. Escupo. Perdón. La saliva de un depredador. Y brilla. Atreus. Debemos seguir la saliva brillante y encontrar al Drek. Bien. Bueno, es un poco obvio. Aukash. A juzgar por la saliva brillante, diría que vamos tras la pista. Ahí es donde la criatura anida. No podemos cruzar por aquí. Encontremos una vía distinta. No. 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 Hasta que a Gar, un cachorrito en ese entonces, le dio hambre. ¿Devoró Midgar? Solo unas cordilleras. Y la quinta estación que sucede al invierno y precede a la primavera. Y la palabra que se usa cuando sientes tanta hambre que dejas de tener hambre. ¿Te estás burlando de mí? Jamás lo haría. Cuidado, hermano. Si bajamos por allí, estaremos buscando pelea. A ese Drekki no le va a gustar que pasemos por allí. Listo. Luchamos contra una Valkyria. ¿Qué tan malo podría ser otro Drekki? Oh, God. ¡Vamos contra una Valkyria! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!